Señor, gracias por permitirme cantarte, sabes, mi voz y mi vida son para ti. Tú, has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que espera, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Yo, le voy a dejar de hacer un barca, junto a ti buscaré otro mar. Gracias.